Tiene una ruptura con mi esposo hace ya, en el 2010 y ahora este año, doctor, en enero. Sí. Empezó de casa y dejó a mis niños. Como usted lo dice, una de mis niños era bien apagar a su papá, lo admiraba. Y porque tengo dos niñas y un jovencito, y las dos niñas están sufriendo demasiado. Y soy fuerte, doctor, también, pero no sé cómo poderles ayudar a mis niños. Porque están en el papá. Así es, doctor, la extrañan. En calles, ahora están un poco fuertes porque no es de un metro, pero cuando están solo los niños que están tristes, se ponen a veces a llorar. Y me dicen, no tengo nada, mami, no tengo nada, pero siento que ellas están mal. Ahora tengo que hablar con el papá de las niñas para poderlo ayudar, doctor, y sacarle adelante. Y tampoco no se deja ayudar. Si quiere autoeliminar, doctor, quiere destruirse él mismo. No sé, doctor, de qué manera ayudarle a él. Ahora, ¿te podría hacer una preguntita, por favor? ¿Él se ha ido porque han peleado, han discutido y se han separado, o se ha ido por unos días nada más? No, doctor, él se ha ido ahora. La vez que él se hace fue porque me engañó con otro compromiso. Pero esta vez, doctor, se ha ido porque dice que quiere su espacio, quiere estar con los amigos, quiere tomar con ellos, quiere divertirse. No sé, no sé, eso es lo que él dice, ¿no? Que él quiere su espacio, o de repente yo, las niñas o yo le hemos saturado, le hemos mucho, o sea, estar con él. No sé, no entiendo la verdad, doctor, cuál es el motivo. Él dice que ese es el motivo. Yo le he dedicado a tomar, doctor, a fumar, a estar, creo, con los amigos. Yo me siento mal, doctor, o sea, le siento que está deprimido porque me dice que quiere quitarse la vida. Gracias, señora. A nosotros mismo. Gracias. Tiene 45 años, doctor. 45, sí. Bueno, muchísimas gracias, Marlani, por tu participación. Me cuentas la historia de un adolescente, porque lo que él está haciendo es lo que cualquier adolescente quisiera hacer, pelear con la enamorada para salir con los amigos, fumar, tomar, irse a fiestas, y sin tener más ya nada que ver en pareja. Pero él es un hombre casado y un hombre mayor que está, extrañamente, teniendo una conducta tan juvenil, ¿no? Porque esto cómo lo va a hacer un hombre casado y con hijos, cómo puede decir, ya me cansé y quiero mi espacio, quiero mi libertad. No sé qué piensas tú, Maribel, pero a mí me parece que es verdaderamente una reacción bastante adolescente, ¿no? No es lo que un hombre maduro podría hacer. Bueno, a mí, Marlani, personalmente me llama la atención cómo nos haces el relato, ¿no? Y cómo comentas que él se quiere destruir, que él se ha ido, que bebe, bueno. Lo que te está diciendo, Fernando, ¿no? Que está teniendo vida de un adolescente. Pero además ya se ha ido en alguna ocasión por una infidelidad. Entonces, creo yo que tú estás siendo violentada, maltratada, y esa parte no la mencionas, ¿no? Entonces, eso a mí sí me deja como que el relato medio incompleto. Y por otro lado, tampoco hablas de que extrañan tus hijas a su padre, pero su padre está enfermo. Y la que tiene que ser Roble y Pilar en estos momentos eres tú para tus hijas, porque evidentemente con él no podemos contar. Claro, claro. Eso me parece fundamental, ¿no? Bueno, no se trata de tirarle piedras a este señor, sino por el contrario, ver la posibilidad de que recibe un poco de ayuda y que salga de esta situación infantilizada que lo único que lo lleva es a dañar a las personas que lo aman y que él ama también como es su familia. Bien, vamos a hacer una...